Continúan las actividades de campaña del puerto petrolero. En esta oportunidad son lideradas por la 2ª División del Ejército Nacional, 5ª Brigada y Policía Nacional con el fin de generar conciencia y realizar labores de prevención del COVID-19. La 2ª División del Ejército Nacional con la 5ª Brigada y el Patrimonio de Apadería de Campaña, en colaboración también con nuestra Policía Nacional, estamos efectuando unas campañas y estamos haciendo unas labores muy importantes respecto a la prevención del COVID-19. Totalmente apoyados por nuestra alcaldía distrital, tenemos un pelotón que entrenamos y dotamos especialmente para que lidien con estas contingencias que se puedan presentar aquí en los días del cumplimiento del decreto distrital. Con una campaña denominada y titulada Pelotón, se busca en estos 12 días por la vida poder acompañar y orientar cualquier contingencia que se pueda presentar en los tiempos de aislamiento preventivo obligatorio. Hacemos un llamado de invitación muy respetuoso y cariñoso a las personas de Barrancarmeja para que cumplan por favor ese decreto distrital que a bien el señor alcalde ha tenido emitir para solventar, lidiar con todas estas situaciones que se pueden presentar aquí respecto a la propagación del COVID-19. Por su parte, el teniente extiende la invitación y hace un llamado a cumplir como es debido el decreto de los 12 días y evitar la propagación del virus.